Muchos que no me extendieron la mano ahora y que si necesitan de mí Yo me jodí solo, pocos me apoyaron, manito así fue como yo crecí De buena familia pero callejero y en la calle fue que yo aprendí Que no a todo el mundo se le llama amigo, casi nadie te quiere ver feliz Muchos que no me extendieron la mano ahora y que si necesitan de mí Yo me jodí solo, pocos me apoyaron, manito así fue como yo crecí De buena familia pero callejero y en la calle fue que yo aprendí Que no a todo el mundo se le llama amigo, casi nadie te quiere ver feliz Mira como todos se alejan, ellos piensan que no se latí Invierta en lo suyo y no mire pa'l lado, cabrón esta vida es así Y mientras los míos celebran con botella de bocciani Quítate del mayo que llevo ahí pasando, te opones y puedes morir Yo sigo doceando en lo mío, al mal tiempo ya le sonrío Pusimos hadas como un río, tu jefa me pilla hasta trío Igualito no me desvío, con lo mío estoy comprometido Su mí pa' cogerlo, te confío Todavía queda mucha boca por callar Así me lo sé de cerca pero voy pa' allá Hay una frase que dice tú lo lograrás Y verás que todo el mundo te la quiere dar Y no, que se la doy, yo no soy un good, yo soy un bad boy Tanto coñazo, vi como a Floyd Me dicen el mago, no sé si lo soy Yo con mi club sé dónde estoy Y tengo claro pa' dónde voy Si no fue ayer, seguro que voy rompiendo Como Miguel Cabrera en Detroit Muchos que no me tendieron la mano Y que sí necesitan de mí Yo me gotí solo, pocos me apoyaron Manito, así fue como yo crecí De buena familia pero calleguero Y en la calle fue que yo aprendí Que no todo el mundo se le llama amigo Casi nadie te quiere ver feliz Casi nadie te quiere ver feliz